¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis mejor que mi pelo, porque hoy tengo un puto pelo de mierda, no sé qué pasa. He estado con la bici, se me ha levantado así para arriba y se ha quedado, bueno, como mi prima del pueblo, la Bartola. Bienvenidos a un segundo episodio del modo carrera con el Real Valladolid. Antes que nada, estábamos jugando el torneo internacional, el torneo este FIFA Cuchara Cup. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser una cosita que tenía muchas ganas ya de llegar a la consola y de decir... ¿Qué pasará? ¿Que qué va a pasar? Pues que lo vamos a hacer real, ¿no? Pues Miguel de la Fuente no quiere saber nada del Real Valladolid, pues lo que vamos a hacer va a ser un despacho como Dios manda a Miguel. Vamos a despacharle, pero bien despachado. Añadir a transferibles. Vamos a confiar en Marcos André, tiene 69 de media el pobre, no tiene ni cara en el FIFA, porque luego le veis aquí que no le ponen ni una puta cara. Pero precisamente porque no tiene cara se va a quedar en el equipo, porque hay otros que parece que tienen bastante cara, ¿verdad? Steven Plaza está con 78. No sé si cederle o no. Yo le tengo mucho cariño a Steven, así que de momento vamos a seguir con él. Y lo que vamos a hacer, chicos, es ir a por Son Weissmann ya. Bueno, ahí estamos por la noche en Valladolid, como sabéis, ciudad llena de rascacielos, negociando la llegada de Son Weissmann. A ver, el club lo ha incorporado por 4 kilos, entonces yo no pienso subir de ese precio, me da igual lo que sea. Y tenemos además 70 millonacos. Ojo que tenemos 70 millonacos que no había yo caído, nos podemos traer algo bien gordo, ¿eh? 4 millones, enviar oferta. No voy a pagar más por Weissmann, os lo digo ya. Si se quiere venir, que se venga, pero joder, teniendo 70 millones creo que podemos optar a un delantero que tenga más nombre que Weissmann ahora mismo, por lo menos en el FIFA, en la vida real me parece un pichajazo. Y bueno, tiene la sensación de haber perdido el tiempo. Bueno, pues yo lo que no quiero perder es el dinero. Y si no me lo vendes por 4 millones, ahí te quedas. Y chicos, intentaba ir a por Fabián Orellana y mirad lo que sale. No puedes contactar con un jugador retirado. Pero vamos a ver, Orellana, en el FIFA está retirado y en el Valladolid es el fichaje estrella del verano. No lo entiendo porque realmente se supone que vamos a jugar la temporada que empieza también ahora en la vida real. Vale, ahora lo pillo, lo estoy viendo. Se retira al final de temporada, ha fichado por el Sassuolo y dice que juega esta última temporada con ellos y se pira al carrer a su casa y bien que hace. Así que Orellana tampoco lo intento hacer real y no me dejan. Lo siento mucho, así que tenemos 70 millones. Va a haber que reventar el mercado, que tampoco es mucho drama, que es que vamos a jugar en Europa. Tenemos que traer ya jugadores contrastados. Bueno, nos hemos venido un poco arriba. Estamos negociando con Zinedine Zidane. Como veis, tengo 70 kilos, o sea, hay que aprovecharlos bien. Y ojito porque vamos a por un futuro crack que en su día sonó por el Bucela. Y ahí está. Vamos a negociar por Takefusa Cubo. Vamos a ofrecer una cantidad de traspaso. Yo vería justo por Cubo. No pone valor actual ni nada. Por lo que he visto en Show FIFA, tiene un valor de 6,5 millones. Así que le voy a meter 17 millones. Si perdemos alguno más, pues oye, tenemos pasta de sobra, no pasa nada. Y a mí 17 millones por Cubo me parece que está bastante bien, la verdad, porque va a crecer de una manera terrible a nuestro lado. Y a ver si ahora el calvo de Zidane nos dice que sí o nos dice que no. Oferta justa por Cubo. Estamos bien. O sea, eso era que valía 6 millones y medio. Ha visto Zidane que le ha dado 17 y dice, ¿cómo no te lo voy a vender, crack, si vas por ahí tirando el dinero? Pero ¿sabéis qué? Me da igual. El dinero ahora mismo no es problema. Ahí tenemos mi tacita del Real Valladolid, no sé si se lo habéis visto, que salía ahí con el color blanco y violeta. Y ahí tenemos a Cubo, que podría ser prácticamente Jet Li o cualquier mafioso japonés o chino de cualquier película de Jackie Chan. Vamos a darle una importancia en la plantilla que sea clave. Yo creo que Cubo viene a jugarlo todo, ¿no? Además va a jugar por la derecha, que ya tengo yo aquí en la cabecita lo que va a pasar. Tiago Almada espabila, que te van a quitar el puesto. Y además también le voy a meter a jugar un poquito de media punta, que esté un poquito jugón. Y lo que sí que tendríamos que hacer era deshacernos de Oscar Plano, hay que venderle. Porque obviamente, hostia, la gente es chino también. Le quiero meter 5 años de contratos, una promesa, tiene 19 años. Estoy viendo además que puede subir hasta 87 de potencial, que nos vendría con 70 y pico, que no está nada mal. Vamos a ver si aceptan. Mirad la tacita, por favor, del Valladolid. Y luego tengo además un marquito con una foto que es el escudo del Real Valladolid. FIFA es la hostia. Por mí, ignoraba la cláusula de decisión. Quiere poner una de 36 millones. ¿Estaríamos conformes? Venga, va, 36 millones. Quien quiera venir a por cubo, que ponga 36 kilos. Y ahora que ya hemos puesto de acuerdo en este punto, vayamos al grano y hablemos de dinero. ¿Cuánto cobra? En su FIFA pone 6.000. Así que le voy a ofrecer 15 para que esté un poquito contento. Y le vamos a dar a continuar. Vamos a darle a enviar oferta. No quiero nada de primas, no quiero nada de nada. 15.000. Y ha puesto los ojos así, está sospechando un poco cubo. No sé si es para bien o para mal. Y fijaos, por favor, en el marco con el escudo del Real Valladolid. Es insultante. No está interesado en unirse a tu club. Pero ¿cuánto cobras, cubo? ¿Cuánto cobras? Bueno, vamos a por otro intento de fichaje. De verdad, porque ya me están dando ganas de apagar el FIFA y decir, no puedo grabar nada. No me dejan fichar. Vamos a por Maxi Gómez, que es un delantero de la liga, que lo conocemos ya de sobra. Que me parece que tiene bastante potencial y que la partiría en el Pucela. Y que creo que, bueno, el valor actual es de 40 millones. Creo que podemos optar a él. Tenemos 70 millones. A ver, a ver, a ver, a ver. Si podemos hacer un intercambio de, oye, pues jugadores que nos sobran. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar meter en la operación a Oscar Plano. No quieren a Oscar Plano. Quieren a otro jugador que sea lateral, delantero o centrocampista. Bueno, pues centrocampista. A ver quiénes tengo. A Tonalike, ni de coña. Rubén Alcaraz tampoco. Oye, ¿y si intentamos meter a Jatén Benarfa? Porque también quiero darle bastante oportunidad a Quique Pérez. No podemos prescindir de Gómez, a menos que nos ofrezcas un recambio que encaje en nuestro equipo y presupuesto. Benarfa no es un jugador que nos interese, pero queremos traer a un lateral, a un delantero, a un centrocampista. ¿Y qué cojones es Benarfa? Centrocampista, hostia. Hoy es el día de los noes. Hoy es el día de los noes. Vamos a intentar meter a Fede Sanemeterio. A ver si Fede te gusta. Tampoco. Fede no es un jugador que nos interese, pero queremos traer un lateral, a un delantero, a un centrocampista. Malos jugadores tenemos en el Real Valladolid. De verdad que no interesamos a nadie. Es que somos la fea de la discoteca. Vamos a ofrecer a un delantero. Y bueno, pues vamos a darle facilidades a Miguel, que quería salir. Tampoco. Tampoco interesa a Miguel. Pero ¿qué quieres, chico? ¿Qué quieres? Mira a ver si te gusta Álvaro Aguado. ¿Será del gusto Álvaro Aguado del Valencia? El Valencia, exquisito club de fútbol. Vamos a ver. Tampoco le interesa. Pues mira, la pasta y fuera. Pone valor actual 40 millones. Pues el Valencia seguro que si le ofrezco algo menos de 170 millones, me lo va a rechazar porque es poco dinero. 60 millones cejos. Yo creo que no está nada mal. Tiene un valor actual de 40 kilos. Y a ver qué pasa. Vas a tener que presentar una oferta mejor que esa. ¿Qué tal 68? ¿Qué tal si me comes? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero quién es? ¿Maxi Gómez o Leonel Andrés Messi? Vamos a proponer una nueva cantidad de traspaso. En vez de 68, te voy a dar 64. Y te vas tan contentito a tu casa. ¿Qué opinas? Nos parece bien, vamos. Que ha sido una troleada de puta madre. Que si le llegamos a decir 40 millones, nos lo vende igual. Bueno chicos, pues ojo porque nos acercamos a Maxi Gómez. Maxi Gómez puede ser el próximo delantero del Real Valladolid. La verdad, un delantero uruguayo con garra de 23 años, súper joven. Y que además tiene rasgo de puto toro de feria. Que esto, vamos, es imparable. Va a tener rol clave. Eso es así. No tenemos otro delantero. Tenemos a Steven Plaza. Pero hombre, sí tenemos a Maxi Gómez. Steven Plaza sería, lógicamente, el suplente. Y luego, pues bueno, vamos tirando. Que ya hay cositas, eh. En este equipo ya vamos teniendo cositas. Y obviamente, los que vamos a alargar. Que Miguel de la Fuente, ya os aviso que no va a seguir esta temporada en el club. Quieren 5 años de duración. A mí me parece fantástico. Jugador joven, no voy a decir que no. Si tuviese 34 años, pues te diría, ¿dónde vas? Te puedes retirar como orellana. No quiere añadir cláusula de rescisión. Esto a mí me parece perfecto. Perfecto. Podemos pedir el dinero que queramos. Sueldo, 32.500. Prima por contrato, 360.000 euros. Y sí, supera o iguala 25 goles. 1.900.000. Mira, es que me da igual. Es que estoy de las primas hasta las narices. Maxi Gómez, ficha por el Real Valladolid. Y tenemos, chicos, nuestro primer fichaje de la temporada. Fichajazo. Que va a poner, bueno, las porterías rivales patas arriba. Ya os lo adelanto. ¿Qué jugón acabamos de traernos al José Zorrilla? Esto no para. Obviamente necesitamos también reforzar el lateral derecho. Ya sabéis que hasta la fecha, ahora mismo, Antoñito es el único lateral que teníamos. Porque la temporada pasada vendimos a Moyano. Nos quedamos con Pedro por retitular. Antoñito es suplente. Y, obviamente, pues hay que ir a por Luis Pérez. A la realidad, a la realidad, pues como Maxi Gómez. Vamos a intentar ofrecer un cambio de jugadores. Entonces, le quiero meter un lateral por lateral. A ver si cuela Antoñito. Porque quiero apostar también por APA en la banda derecha como lateral. Y Antoñito, obviamente, pues me va a sobrar. Solo querríamos cambiar a Antoñito por Pérez en un acuerdo de trueque más dinero. Suma el traspaso 2.115.000. Pues, oye, mira, para adelante. Nos quitamos a Antoñito. Es que es tontería. Porque no va a jugar el pobre hombre. Además, en la vida real también lo más seguro es que se haga del club. Así que vamos a por Luis Pérez. Que va a ser nuevo jugador del Real Valladolid. A no ser de que se ponga tonto en las negociaciones o algo. Que esto del FIFA ya sabéis cómo es. Que en la vida real todo perfecto. Pero es que luego en el FIFA te ponen unas primas y unos contratos. Que dices, madre mía, ¿dónde vas? Duración del contrato, pues le vamos a meter 5 años. Tiene 25 palos. Con 30 todavía es joven. Bueno, yo tengo 31 y me siento como un chaval. Así que no va a haber ningún problema por esto. Ignorar cláusula de rescisión. Que ellos también están de acuerdo. Y vamos a hablar del salario del jugador en Show FIFA. Yo es que estoy tirando todo el rato a ver Show FIFA. Porque me da una pereza ponerme a ojear a los jugadores en el FIFA. Que es como, ¿pa qué? ¿Pa qué si tengo Show FIFA? Así pasa luego, que no ficho a nadie. Pero bueno, vamos a intentarlo. De sueldo me pone en Show FIFA. Que suele tener unos 5.000. Para que no nos pase lo que antes concubo. Vamos a ponerle, pues, oye, unos 10.000. 10.500 euros. Madre mía, 10.500 euros. Me está regateando este chaval. 500 pavos que ni van ni vienen para un futbolista profesional. Y quieren una prima de 97.000 euros. Y que si llega a 10 partidos jugados le demos encima 105.000 euros. A ver, vamos a ver. Yo quiero modificar la... Vamos, la prima por contrato esta. Ya te digo. Te voy a dar cero. Pero cero. O sea, a tomar por culo. Y los partidos jugados igual te lo voy a quitar. Y te voy a modificar el salario. ¿Quieres 10.500? Pues mira, 11.500. Ala. 1.000 euritos más. Y si cuela, cuela. ¿Tiene ganas de unirse al club? Vaya. O sea, que me querías levantar casi 200.000 euros en primas y en mierdas. Pero como el jugador ahora tiene ganas de unirse al club. Pues oye, te digo que nanay de la China por esas primas. Y me dices que sí. Es que estos son los listos. Los agentes son los listos. Y unos jetas. Y bueno chicos, a mí os digo la verdad. A mí este torneo de la cuchara de pretemporada me da igual. Voy a simular todo. Me dan igual que juegue el Miguel, que juegue quien quiera. Quien quiera. Mira, 2-0. Se acaba de meter el Crystal Palace. Y aquí vuestro entrenador tan feliz. Porque es que me la refanfinfla este torneo. Bueno, simulamos otra vez. Esta vez ante el Hoffenheim y otros 0-2. Pues nada, somos malísimos. Mira, nos llevamos 1.300.000 habiendo palmado. Así que ni tan mal. Y oferta de traspaso por Herbias. Pues obviamente la vamos a aceptar. Hostia, creía que era el Inter de Milan. Pero es el Bolonia. O sea, si en miniatura he dicho, ¿dónde va el Inter de Milan? Ahí a por nuestro colega. Bueno, el Milan. ¿Qué cojones va a ser el Inter? 4.250.000. Dame, dame. Aceptar oferta. Vamos allá. Chicos, finalmente lo estábamos hablando ahora. Pablo Herbias ha sido vendido al Bolonia por 4.250.000. Pues oye. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco desesperante. No os voy a engañar. No he disfrutado mucho este episodio de modo carrera. Porque es que voy con toda la ilusión del mundo a por Weissman. A por toda la peña que ha venido. Y todos me están dando largas. Y es que me parece de locos que no sea capaz de fichar a Weissman. Que Orellana esté retirado ya casi con silla de ruedas. Y que me fiche a Maxi Gómez. Es que es de decir. Pero ¿dónde está el realismo de este juego? No lo puedo hacer real. No lo puedo hacer real. Así que nada. No os perdáis el siguiente episodio. Que vamos a debutar ya con Maxi Gómez en la delantera. Vamos a ver qué hacemos con Miguel de la Fuente. Si le encontramos equipo. O si se va a comer banqueta durante un año. Que tampoco me parece mal plan. Y si os ha gustado. Ya sabéis. Dadle al like. Suscribiros. Que somos ya más de 1.600 personas suscritas a este canal. Gracias de verdad. Porque este mes casi hemos sido más de 150 las personas que se han suscrito a este canal. Y que son nuevas. Seguimos creciendo. Seguimos a tope. Seguimos mamadísimos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.